Pues primero que nada es parte de lo que tenemos que cumplir también como ayuntamiento y cabildo de aquí de la ciudad de Matamoros. Bueno, está conformado ya este tipo de comités que es importante por llevar a cabo y bueno, pues seguir obviamente lo que marca la ley. ¿Estos cómo van a estar operando? Pues van a estar operando como bien se ha mencionado ahorita en la sesión, está conformado por la administrativa, por tesorería, por contraloría, por la dirección de compras, en el caso del comité de compras y adquisiciones. Y bueno, pues ahora sí que ya también los regidores, compañeros ya tienen sus comisiones donde también ellos van a estar verificando el trabajo que van a estar realizando cada secretario en su caso. Entonces ya la verdad que estamos contentos. Aquí es importante mencionar que cada regidor participa como presidente de una de las comisiones, participa como secretario de algunas comisiones y también...